Bienvenidos a un nuevo vídeo de OneSuman, en este vídeo te voy a comentar que ya entramos en la fase 4 y es que la fase 4 ya es básicamente estamos recogiendo maletas, estamos recogiendo nuestras cositas y ya la próxima semana nos estamos mudando, es decir en 8 días y 22 horas como dice aquí nos estamos mudando al próximo servidor que va a ser o pvp o pbe, no lo sé la verdad porque no han dicho ninguna información sobre el siguiente servidor, no sé a dónde nos vamos a ir realmente pero bueno, por ahora estamos recogiendo maletas, agarrando todo y por ahora estamos completando lo que viene siendo el final de hielo y fuego que tenemos que matar a tejedores del caos o bueno caos weaver para tener star chrome y al mismo tiempo también estamos completando esto de las torres térmicas del nivel 24 que ya llevamos 179, es decir que estos 100% nos lo van a dar cuando termine esta fase no solamente eso sino que también se desbloqueó en la máquina de deseos que ya la lancé ayer en stream, perdón el dominio de la escarcha y también el arma, o sea la parte del arma que vendría siendo escarcha tranquila y era la parte del arma y bueno no me alcanzó para subirla a nivel 6 o a 6 estrellas pero de eso no vamos a hablar en este vídeo así que por si no estaban enterados de esto pues aquí tienen ya se desbloquearon estas dos cositas para que entonces si quieren subir sus planos de estrellas y tal aprovechen eso otra cosa es que está haciendo mucho frío y a la vez está haciendo mucho calor así que si tú te vas dependiendo de la zona del mapa te vas a la zona derecha hay mucho frío y zona izquierda hay mucho calor dependiendo de en donde estés parado la cuestión es que para tú sobrevivir a esto puedes hacer varias cosas primero craftearte el equipamiento con resistencia al calor o resistencia al frío también me imagino que ya lo tienes crafteado porque si no no estuvieses sobreviviendo ahora mismo pero también tienes que craftearte esta comida que se llama estofado para todos y esta comida lo que hace es que te da 30 de resistencia a calor y frío o sea ambos, es decir si te vas para el calor te da 30 de resistencia en el calor y si te vas para el frío te da 30 de resistencia en el frío esto no dura mucho si lo tienes en tu inventario pero si lo metes en la nevera dura creo que 12 días o 19 días ya no me acuerdo creo que eran 12 días pero todavía me quedan 4 días porque ya lo tengo hace bastante aquí entonces lo que puedes es craftearte eso ¿cómo te crafteas eso? eso es un metic que está aquí en la comida vendría siendo platos nivel 3 y aquí estaría entonces el estofado para todo momento para esto solamente necesitas desbloquearte este memetic y ya luego para craftearlo la verdad es que es bastante fácil para craftearte este estofado solamente necesitas unas cuantas planticas que se consiguen bastante fáciles por ahí necesitas melón helado, espino de fuego, menta y jengibre solar y la verdad es que lo consigues bastante fácil por todo el mapa así que no te vas a morir con esto encima los cows weaver o tejedores del caos la verdad es que ahora subieron a nivel 50 y ya se pueden matar ahora sí se pueden matar porque antes simplemente abrían como un vértice un vórtice en el cielo y se escapaban pero ahora sí se pueden matar completamente y básicamente explotan tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a los cows weaver en esta fase porque aumenta mucho la temperatura o disminuye mucho la temperatura dependiendo del cows weaver al que vaya si es el de fuego aumenta mucho y puede llegar a estar en 105, 150 grados y si es el de hielo puedes bajar a menos 90, menos 100, dependiendo pero si tienes la comida de estofado para todo no te va a hacer básicamente nada y más si tienes también la resistencia con la armadura dependiendo de a cual cows weaver vayas referente a las ubicaciones de los cows weaver les estoy dejando aquí un mapa que publicó OnceHuman estas son las ubicaciones en donde aparecen los cows weaver no aparecen todos al mismo tiempo pero aparecen en estos puntos en ciertos momentos del día entonces si tienes tu casa aquí es muy probable de que te la destruyan y que otras personas puedan robarte el loot así que evita construir en estas zonas que marca este mapa para que entonces no pierdas tu casa y nada, espero entonces que el video les sirva para resistir las temperaturas altas que está teniendo el juego en este momento si entraste a The Way of Winter justo en este momento pues la verdad es que te va a costar un poquito porque ya hay temperaturas muy altas en todo el mapa dependiendo de la zona a la que vayas y también quería decirles que voy a estar sorteando un pase de batalla de Lutz que vendría siendo el más carito 5 pases de batallas normales que vendría siendo este que les estoy dejando de fondo y 5 metapass la fecha del sorteo todavía no la he decidido todavía tampoco he decidido cómo lo voy a realizar quería hacer un pvp 1 vs 1 pero si son de España pues no iban a poder participar porque el pvp 1 vs 1 lo iba a hacer en Eternaland y para que puedan entrar todo el mundo Eternaland tiene que ser de Norteamérica nada más así que esa era una de las ideas que tenía pero si quieren dejarme ideas para hacer sorteo que no sea simplemente colocar los nombres en una página y hacer el sorteo sino que déjenmelo saber en los comentarios a ver qué podemos hacer y para que bueno estén pendientes en mi Discord para que cuando yo vaya a anunciarlo de cuándo va a ser o de cuándo se va a realizar algún evento para sortearles entonces esos pases de batalla y nada, entonces ese sería todo el video así que espero que les guste muchas gracias por el apoyo que me han dado en todos los videos y en todos los streams así que bueno, se me cuiden por ahí estamos talking, chao